El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 7 de agosto, la Iglesia recuerda a los santos, Sisto II, Papa y compañeros mártires. Sisto fue ordenado obispo de Roma el año 257. Al año siguiente, mientras celebraba la Sagrada Liturgia en el cementerio de Calisto, fue detenido por unos soldados, en virtud del edicto del emperador valeriano, y ejecutado el momento, junto con cuatro de sus diáconos, el día 6 de agosto. Recibió sepultura en el mismo cementerio, de las cartas de San Cipriano, Obispo y Mártir. Sabemos que los soldados de Cristo no son destruidos, sino coronados. El motivo de que no les escribiera enseguida, hermanos muy amados, es el hecho de que todos los clérigos, debido al estado de persecución en que nos hallamos, no podían en modo alguno salir de aquí, dispuestos como estaban, por el fervor de su ánimo, a la consecución de la gloria celestial y divina. Sepan que ya han vuelto los que habían sido enviados a Roma, con el fin de que se enteraran bien del contenido del reescripto que pesa sobre nosotros, ya que sólo teníamos cerca de él rumores y noticias inciertas. La verdad es la siguiente. Valeriano ha enviado un reescripto al Senado, según el cual los obispos, prefíteros y diáconos deben ser ejecutados sin dilación, a los senadores y personas distinguidas, así como a los caballeros romanos. Se les despojará de su dignidad y de sus bienes, y si a pesar de ello perseveran en su condición de cristianos, serán decapitados. A las matronas se les confiscarán sus bienes y se les desterrará. Los cesarianos, todos, que hayan profesado antes o profesen actualmente la fe cristiana, serán desposeídos de sus bienes y enviados en calidad de prisioneros, a las posesiones del Estado, levantándose acta de ello. El emperador Valeriano ha añadido también a su decreto una copia de la carta enviada a los gobernadores de las provincias y que hace referencia a nosotros. Estamos esperando que llegue un día a otro esta carta, mantenéndonos firmes en la fe y dispuestos al martirio, en expectación de la corona de vida eterna, y confiamos alcanzar con la bondad y la ayuda del Señor. Sepan que Sisto y con él cuatro diáconos fueron ejecutados en el cementerio el día 6 de agosto. Los prefectos de Roma no cejan ni un día en esta persecución y todos los que son presentados a su tribunal son ejecutados y sus bienes entregados al fisco. Les pido que comuniquen estas noticias a las demás colegas nuestros para que en todas partes las comunidades cristianas puedan ser fortalecidas por su exhortación y preparadas para la lucha espiritual a fin de que todos y cada uno de los nuestros piensen más en la inmortalidad que en la nuestra y se ofrezcan al Señor con la fe plena y fortaleza de ánimo, con más alegría que temor por el martirio que se avecina, sabiendo que los soldados de Dios y de Cristo no son destruidos, sino coronados. Te deseo en el Señor, hermano muy amado, que disfrutes siempre de buena salud.